Hola, bienvenidos al sorteo 6185, estamos en Cafeterito Día y para hoy sábado 11 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Bizaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Día, con el número ganador, 2, 4, 4, 6. Verifiquemos juntos el resultado, ganador el número 2, 4, 4, 6, 24, 46 es el resultado delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Manizales. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.